Es viernes de análisis de Lilia Vélez, que ya está aquí con nosotros. Hola, Lilia, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenos días. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué traes? Pues hoy quería platicar contigo y con nuestro auditorio sobre el incidente en el sistema colectivo metro allá en la Ciudad de México. Ay, mira, a ver, no sé cuál sea tu análisis, no sé para dónde vas, pero yo sí quiero preguntarte, porque tú eres especialista en política, eres una extraordinaria analista, pero también le entiendes al tema de la comunicación porque eso es lo que estudiaste. ¿Qué pasa con un gobierno al que le suceden todas las cosas posibles y más y se sigue manteniendo con una popularidad tan alta? Explícame cómo puede pasar algo así. Bueno, el gobierno que se mantiene con esa popularidad es el de Andrés Manuel López Obrador. El del presidente. El del presidente, sí, pero el mismo gobierno de la Ciudad de México. Con Claudia Sheinbaum sigue aspirando a ser la candidata. Y ya en su momento el presidente, haz de cuenta que le impuso las manos y la curó de todo pecado, de todo mal, y la dejó otra vez lista para seguir. Sí, yo justo lo que quería decirte es eso. Me parece que Claudia Sheinbaum, lejos de estar gobernando y de estar preocupándose por lo importante, está en campaña, pero está también, Carlos, más preocupada por quedar bien con Andrés Manuel y que al final él se incline por darle esa bendición o por ese dedazo de la época priista, porque sea la candidata de Morena. Entonces, ¿qué quiere Claudia? Bueno, primero eso, que por ninguna razón deje de ser la favorita, deje de tener ese, digamos, ese privilegio de estar en el corazón del presidente. Y, segundo lugar, pues lo que también quiere es, de alguna manera, que la popularidad del presidente de la que tú estás hablando arrastre su candidatura. Pero a mí me parece que, y yo lo he dicho muchas veces y lo hemos comentado tú y yo, Carlos, que Claudia ni ningún otro de los personajes cercanos al presidente es Andrés Manuel. Andrés Manuel, la gente lo quiere y hay una razón, tiene que ver con todos los años que estuvo en campaña, más de 20 años en los cuales estuvo recorriendo el país, en los que se acercó a la gente, en los que conoció sus necesidades y las usa muy bien, en los que hizo campaña criticando lo que hoy hace, porque hay que decirlo, él era un crítico feroz de los presidentes anteriores, de los gobiernos anteriores, y eso le sirvió para empujar su candidatura. Era un defensor del INE. Era un defensor del INE. Buena parte de lo que hoy tenemos de marco jurídico, eso a veces a la gente se le olvida, es resultado de los planteamientos de Andrés Manuel. ¿En la oposición? Sí, primero en 2007, que fue la reforma de 2007, después de la elección controversial de 2006, pues mucho de lo que se puso en la Constitución y en la ley lo planteó en ese momento el PRD con Andrés Manuel al frente. Y después, en las sucesivas revisiones, la de 2013-14 particularmente, ya con el presidente Peña Nieto, pues también buena parte de lo que se incorporó a la Constitución y a la ley electoral, pues fue resultado de lo que dijo Morena y de lo que dijo López Obrador. Ya se les olvidó y ya se nos olvidó a nosotros como mexicanos. Ahora, ¿qué características tiene la comunicación? Voy a hablar de la comunicación de López Obrador, por lo que me dices, y luego salto a Shea y Bauer. Es una comunicación que, digamos, en la academia se conoce como comunicación populista o de los liderazgos populistas. Es una comunicación que usa los medios masivos, pero también usa las redes sociales. Y es una comunicación muy simple en términos de lo que enuncia y siempre creando, digamos, dos polos. Los que están conmigo, que son los buenos, tienen todos los atributos positivos y los que están enfrente, se crea una frontera entre ellos y nosotros, los que están enfrente, que tienen todos los atributos negativos. En este caso voy a usar sus propias palabras. Son conservadores, son neoliberales, son corruptos, son oportunistas. Aspiracionistas. Aspiracionistas. Entonces, al crear esto tan simple, Carlos, tan maniqueo, blanco y negro, que por supuesto no refleja una sociedad que es muy diversa, muy plural y que tiene un montón de grises entre el blanco y el negro, pues lo que hacen estos liderazgos es simplificar la comunicación y a sus seguidores los convence. Entonces, eso es lo que tiene el presidente. No es lejano, por ejemplo, de Bolsonaro, no es lejano de Trump en sus formas de comunicar. Puede ser en inglés, puede ser en portugués, pero más o menos es el mismo esquema y por eso son tantos seguidores y por eso siempre está como, nos pareciera como resguardado, Carlos. Pero yo creo que todos estos acontecimientos que se van acumulando y que de alguna u otra manera impactan al gobierno, pues van mermando. Por eso están tan preocupados y por eso promovieron una reforma electoral. Yo quería comentar, bueno, respecto a esto del tema del accidente en el metro, en el anterior accidente, el de la línea 12, sí hubo, por ejemplo, una caída importante en las encuestas que se hicieron de la popularidad, no de Andrés Manuel, sino de Sheinbaum. Entonces, por ejemplo, Claudia cayó entre un mes y otro 10 puntos y la gente le reclamaba de manera irada porque finalmente consideraban que estaba desatendiendo el metro, que Carlos, el metro, pues es como el corazón de la capital del país. Una ciudad de las condiciones, del tamaño, del número de habitantes como lo tiene la Ciudad de México, pues necesita un sistema colectivo que sea eficaz y ese es el metro con todos sus defectos, pero finalmente si tú paras el metro es como si pararas el corazón de una persona. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que siendo este el tamaño de la importancia del metro de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que quiere ser candidata y presidenta, pues lo esté desatendiendo porque a mí podrán decir lo que quieran y te aseguro que la Fiscalía de la Ciudad de México la va a exonerar y van a encontrar otro culpable, pero la realidad es que está desatendido, la realidad es que se ha ido bajando el presupuesto, hay un tema presupuestal importante, tanto para mantenimiento como para inversión y también de los subsidios que le da el gobierno federal al metro de la Ciudad de México, pues no se han recuperado y que hay un problema ahí grave, Carlos. Entonces, yo creo que son esos temas que sí pueden ir dañando a Claudia Sheinbaum y al gobierno de la República, porque sobre todo los capitalinos, pues supongo que estarán enojados después de más de 3.000 incidentes en lo que va de este gobierno en el metro, además es el gobierno que más accidentes mortales en el metro ha tenido la Ciudad de México, es decir, los accidentes que ha habido durante el gobierno de Sheinbaum, ha habido heridos, ha habido muertos, ha habido una tragedia. Entonces, Carlos, a mí me parece que está desatendiendo eso por hacer campaña, que tú bien lo dices, de hecho, pues la sorprendieron en Michoacán, en Morelia, donde iba a dar una conferencia, paradójicamente, sobre políticas exitosas, y yo decía a mi abuelta el chiste, se cuenta solo, ¿no? Políticas exitosas y hay un accidente de este tipo, porque creo que es importante mencionarlo así, y tuvo que trasladarse, llegó tres horas tarde, por supuesto, porque estaba en Michoacán y ahora ha dicho que va a dejar de salir los fines de semana a hacer campaña, digo, a dar conferencias, precisamente por esto, Carlos, porque sabe que hay mucha presión y porque sabe que le puede costar. Yo, por último, diría, la forma en que se comporta hoy y como gobierna Claudia Sheinbaum la Ciudad de México, pues es la forma como podría hacerlo si fuera presidenta, que nos preguntemos si nos gusta esto, si realmente le vemos atributos, le vemos competencias, si nos gusta cómo responde, por ejemplo, frente a una crisis como esta, ¿no? En donde, lejos de rendir cuentas y de decir, bueno, pues a lo mejor sí nos equivocamos, vamos a invertir más, pues está buscando cómo zafarse, está diciendo que se politizan las cosas, está culpando, por supuesto, a los conservadores, a los opositores, etcétera. ¿Nos gustaría que alguien así, con esta forma de gobernar, pues nos gobierne? Creo que nos da elementos para irlo pensando para el 24, Carlos. Sí, 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 sin duda. Vamos a ver en las encuestas cuánto baja, porque pues anda a como 12 o 13 puntos arriba de Marcelo, ¿no? Digamos que quedarían en un empate técnico y con más posibilidades de encontrar otro tropezón, la misma Claudia, que Marcelo. Marcelo está en una zona mucho más amigable en la cancillería, ¿no? Sí, porque no es responsable de políticas que sean tan cercanas al ciudadano, aunque como ex jefe de gobierno hay que recordar que el tema de la línea 12 pues sí le pegó también a Marcelo, porque finalmente se hizo durante su gestión. Y es que ahí no pueden acusar a los del pasado, porque todos los del pasado en la Ciudad de México han sido ellos. Exacto, pues fue Andrés Manuel, el propio Marcelo, etcétera. Entonces, ni modo que digan, son los gobiernos del pasado, como dicen a nivel federal, ¿no? Sí, muy bien. Lilia, muchas gracias. Gracias, Carlos. Buen fin de semana.